¿Qué onda gente? Hoy tenemos un video de tips y trucos de iSprite que son como cosas un poco raras, que están un poco escondidas pero bueno, vamos a ir viendo algunas en este video. La primera, una un poquito sencilla, es acá en la paleta de colores se pueden agrandar y achicar si ustedes tocan control, primero que nada yo tengo seleccionado esto, lo tengo en un recuadro blanco si ustedes tocan control y hacen zoom, o sea, y mueven la ruedita del mouse pueden agrandar su paleta de colores y por ejemplo tenerla así en una línea o lo que pueden hacer también si no es achicarla de esta forma y tener ahí la paleta con los colores muy chiquititos ¿Sí? A mí en general me gusta poner 5 colores y que quede ahí apretado como una doble línea no sé, es como me gusta la verdad, no le encuentro mucha explicación pero más o menos ahí ustedes van viendo después otra cosa que se puede hacer con esto es que si tocan alt cuando estando acá en el dibujo, alt y tocan la ruedita pueden cambiar de los colores que tienen en la paleta entonces pueden estar dibujando así y decir bueno, voy al amarillo y hacen el shortcut de alt más el scroll para moverse entre los colores y control más el scroll para agrandarlo y achicar la paleta eso es meramente estético y ya que estamos hablando de paletas de colores vamos a hacer lo siguiente voy a ponerme el amarillo en mi color principal y el verde en mi color secundario no sé si saben que con el click izquierdo tienen color primario y con el click derecho hacen el color secundario pero digamos que a ustedes solamente les gusta dibujar con el color primario o sea, con el que tienen acá el foreground y el background solo les gusta dibujar con el foreground y dicen bueno, quiero intercambiarlos bueno, si tocan la X van a ver acá abajo que se cambia el color que tienen en su click principal eso está muy bueno para cuando hacen uno bit así, cuando hacen con dos colores bueno, pueden hacerlo negro un poco después pasan a lo blanco después a lo negro con el shortcut de la X ¿está bueno? bien miren vamos a pasar al siguiente que este está bueno que este no, que este no es que está bueno este me lo han preguntado mil millones de veces y yo siempre, no sé y siempre tengo que mandarle fotitos en el cero de Discord vamos a abrir un dibujo cualquiera este es uno que hice hace unos días y lo que vamos a hacer es pasarlo a esta zona de la pantalla ¿sí? lo primero que vamos a hacer es agarrar el dibujo y trasladarlo hasta esta zona como está la barra y vamos a soltarlo ahí y como ven, se nos va a dividir la pantalla y vamos a poder tener nuestro lienzo acá y este otro acá para por ejemplo ir viéndolo o ir copiándolo o lo que nosotros queramos ¿sí? es como dividir la pantalla ahí podemos achicar esto podemos dibujar acá también si queremos no sé por qué no estoy dibujando ah, pues tengo aquí el capo ¿sí? podemos dibujar acá un poco dibujar acá otro poco y ir viendo me parece algo útil después otra cosita así vamos un poco más rapidito ah, bueno esto lo pueden cerrar de acá tranquilo acá vamos a perdón save no sé acá que pueden tener trabajos pineados ¿sí? como ven acá hay como un pincito bueno, ustedes pueden tener por ejemplo este que trabajan seguido hacen acá y se les queda para siempre acá arriba después pueden sacarlo ¿no? si vuelven a tocar pero pueden tenerlo ahí y tenerlo siempre fijado arriba ok ¿vieron que nosotros recién cerramos un trabajo? bueno nosotros podemos volver a abrirlo sin tener que hacer clic acá si nosotros tocamos control shift T se nos vuelve a abrir el último trabajo que cerramos esto es igual que en las pestañas de Chrome por ejemplo si ustedes cierran una pestaña y tocan control shift T pueden volver a abrir su último trabajo que tenían abierto por ejemplo yo cierro acá no, este no puede no, este está sin guardar pero yo lo cierro digamos que lo guardo así digo uh tenía que ir trabajándolo bueno control shift T y vuelve vuelve a la vida otras cositas que pueden hacer es control tab para ir pasando entre los trabajos o sea dejen apretar todo el control y tocan tab para ir y si tocan control shift tab pueden hacerlo yendo para el otro lado ok pequeños truquitos no sé si realmente sirven de algo pero una vez en su vida van a usarlo después vemos con creo que este sí ya es el último ¿les parece bien? un video así creo que va medio cortito que irá a 4 minutos y cerramos con este bueno cuando tenemos por ejemplo la herramienta de cuadrado o de círculo o de cual sea ay no me voy a que se escuche el perro otra vez no te la puedo creer no te la puedo je bueno estamos haciendo así nuestro cuadrado nuestro marco rectangular y digamos que queremos hacer un cuadrado bueno lo que vamos a hacer es tocar shift y automáticamente se nos va a poner la herramienta en cuadrado ¿si? colocamos cuadrado ahí y lo podemos dejar y con el óvalo o con el eclipse mejor dicho pasa exactamente lo mismo pueden hacer un círculo perfecto y ahora vamos con otro truquillo de esto digamos estamos haciendo nuestro círculo ¿si? así y decimos uh lo empecé en cualquier lado bueno si dejan apretada yo todavía no solté acá no solté click si dejan apretada la barra espaciadora pueden moverlo mientras lo transforman ¿si? no hay que soltar el click en esto pueden ver si yo suelto y toco la barra espaciadora me mueve todo el lienzo pero si yo mientras lo hago toco la barra me lo llevo digo ah bueno quiero ahí pero un poquito más chiquito y ahí pueden ir regulándolo ¿ok? uno más uno chiquitito bueno vamos con exactamente el último lo que vamos a hacer es este es como un plus del anterior ¿eh? en el marco en la línea pueden hacer las líneas así y si tocan shift se les ponen estas líneas perfectas de todos los mismos píxeles es decir de todas de dos todas de una y una línea recta y con la barra también pueden llevársela simplemente eso espero que les haya gustado mucho el video espero que les gusten estos tips de Asepray son cositas chiquitas ahí para ir como mejorando un poquito ahí el workflow ahí está dale nos vemos en el próximo video hay más videos de shortcuts este es como medio mezclado con truquitos o cosas raras que se pueden hacer así que nada espero que les guste este video nos vemos en el próximo chao chao